Jueves 26 de diciembre, gracias por preferir informarse con nosotros, les saludamos con mucho gusto, ya Oscar Narváez y Maribel Montenegro, ya Oscar, buenas tardes Buenas tardes Maribel y a ustedes amigos televidentes, damos inicio con nuestras noticias La Policía Nacional investiga la muerte violenta que sufrió un joven de 28 años conocido como El Castor, quien supuestamente agredió a la madrugada del 25 de diciembre por su padrastro y su progenitor en la comarca Los Banegas, más detalles con Willy Narváez Una riña familiar tuvo un trágico final en la comarca Los Banegas de la capital, la madre y el padrastro de Milton Eugenio Centeno Fonseca son señalados como los presuntos autores del crimen, Rolando Antonio Fonseca de 70 años, tío de la sospechosa Janet María Fonseca, aseguró que a eso de las 4 de la madrugada del 25 de diciembre, se dio el altercado donde el joven de 28 años, quien era conocido como El Castor, se llevó la peor parte, falleciendo aproximadamente 4 horas después de haber sido agredido Le pegaron una porreada la mamá con el marido de ella, al hijo pues mejor dicho y el padrastro, y le pegaron una mal matada, le desbarataron la cabeza, le quebraron la cara y entonces de eso muere el muchacho, el muchacho viene moribundo y llega a la casa de mi hijo que es allí, pidiéndole auxilio que le diera refugio, él le da llamaron a la policía y supuestamente se lo iban a llevar pero no se lo llevan porque lo miran bien mal matado, y le dieron que no porque se podía morir allá en la celda Según Don Rolando, la víctima tenía problemas de adicción, las autoridades policiales tienen bajo proceso investigativo a Rolando Fonseca Gutiérrez, de 33 años quien le dio alojamiento a su primo Lo que le sucede a mi hijo es porque me lo tienen detenido supuestamente me dice que solo es investigación Ahora, llegó una allá la otra prima de él queriéndole achacar unas cosas porque ella también hay cuatro involucrados pero ahorita solo están mi hijo y el marido de la de mi sobrina que es también mi sobrina la mamá del muerto y otro que están ahí supuestamente pero parece que se quieren lavar la mano y no quieren decirme quién es pero ya al que mató al muchacho ya lo tienen detenido ¿Cómo se llama? Ever el apellido ¿Es el padrato? Sí, es el padrato el muchacho Producto de los golpes la víctima arrojó sangre en el cuarto y también quedaron manchas semáticas en la cama donde falleció La mañana de este jueves agentes de la delegación 5 llegaron a la escena del crimen para levantar el peritaje con el fin de esclarecer el hecho Las autoridades asimismo trasladaron a los sospechosos entre estos la progenitora del fallecido Willy Narváez Acción 10 Adolescente resulta gravemente lesionado en accidente de tránsito registrado anoche en carretera norte Testigos responsabilizan de la tragedia a un taxista en supuesto estado de ebriedad Tenemos todos los detalles con nuestro periodista nocturno Ronald Rodríguez Solís Un menor de 15 años que iba como pasajero en una motocicleta resultó con graves lesiones en su cuerpo anoche después que el chofer de un taxi en supuesto estado de ebriedad y exceso de velocidad impactara al vehículo liviano cuando el conductor de nombre Emanuel de Jesús Zapata esperaba el cambio de luz en los semáforos de Cruz Lorena en carretera norte producto de la violenta colisión ambos ocupantes salieron catapultados por más de 50 metros Huelas cien mil putas malditos Huelas cien putas que no lo dejen ir ese cabrón que lo agarren ese higua puta no se puede ir No, pero como pasó me pasó a mí pasó a otro brother a toda verga aquí tenés que el de la moto respetando la luz roja se paró porque viene probablemente del lado de la subasta y viene este taxero una velocidad increíblemente pero te puedo decir como a más de 120 130 kilómetros por hora en estado totalmente de debilidad acompañado de una mujer impacta al de la motocicleta y lo catapulta como iban dos personas lo catapulta estoy hablando de más de como 60-70 metros al primero y al segundo pues se lo lleva de arrastre en el vidrio vos podés ver los daños del vehículo pues que fueron mortales por el estado delicado del menor fue trasladado inmediatamente en una camioneta al hospital alemán nicaragüense si lo arrastró como medio más de un metro igual a mi puta si lo arrastró mira como lo arrastró señora es igual a la puta si se tiró el semáforo me pasó a mí pasó a otro señor yo lo veo mira ese cuando veo si lo arrastró como de aquí aquí hay algo bien oíste vas a vivir dale Pipe calma dale ¿quién va con él? ¿quién es el familiar? vas a vivir ¿quién va con él? ¿quién va con él? ¿quién va con él? el conductor del taxi fue detenido y trasladado al distrito número 6 de Managua donde tendrá que responder por los daños ocasionados con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís capitalino de 41 años pierde la vida al estrellarse en su moto contra un microbus que viajaba en dirección contraria por la carretera Nandaime Granada nuestro corresponsal en la zona Víctor Ticay nos tiene el reporte de esta y otras informaciones de manera instantánea perdió la vida Mario Antonio Martínez García de 41 años la mañana de este 25 de diciembre cuando estrelló su humanidad con todo y su moto marca Kawasaki contra este microbus con placas de Managua el infortunado viajaba de norte a sur sobre el kilómetro 62 y medio de la carretera Nandaime Granada en aparente exceso de velocidad y según declaraciones del conductor del microbus Pedro Joaquín Raúdes este perdió el control del liviano vehículo invadiéndole el carril sin poder evitar el encontronazo bueno vengo en mi carril que me corresponde y el joven de la moto venía de frente como algunos 120 kilómetros por hora si el venía en alta velocidad y se quiso acomodar y entonces mejor ni ir de frente se descontroló en la moto totalmente entonces yo frené y pegó de frente él ¿lo revisaron ustedes? si lo revisamos estaba respirando pero llamamos y nadie contestó ¿dónde se dirige usted? a un bañario que le llaman Agria en el microbus viajaban 18 personas rumbo al balneario de aguas Agrias de Nandaime pero retornaban porque habían dejado la entrada al sitio unos dos kilómetros antes se conoció que el fallecido era originario de Managua en donde ahora una familia pasará un fin de año con luto y dolor el pequeño ganadero y agricultor Francisco Javier Ampie originario de la comunidad Sancaralampio del municipio de Diriomo denuncia que fue víctima de abigeato la madrugada de este 24 de diciembre los amigos de lo ajeno le sustrajeron del corral una vaquilla valorada en unos 15 mil córdobas que horas más tarde solo halló los huesos en donde fue destazada cuando llegué los portones estaban abiertos y cuando revisé los ganados miré que una de mis vaquillas estaba desaparecida domencé la búsqueda y la encontré destazada pues claro que sí porque como pobre y que se los pase esto pues quedamos un poco mal sin duda alguna la carne de la vaquilla de Francisco Javier Ampie terminó en un platillo navideño es por ello que alerta a las demás personas de la zona a que estén atentos al cuido de sus animales porque en esta temporada hay muchos delincuentes que buscan hacer dinero fácil informó para Acción 10 Víctor Ticay captan en cámaras de celular el momento que varios jóvenes en estado de ebriedad protagonizaron una fuerte alteración en las afueras de un establecimiento en el sector de la primera entrada a las colinas veamos más detalles con Ronald Rodríguez Un grupo de jóvenes en completo estado de ebriedad que se movilizaban a bordo de dos camionetas protagonizaron tremenda trifulca la mañana de este miércoles 25 de diciembre en las afueras de un establecimiento ubicado en la primera entrada a las colinas los hombres discutieron fuertemente que llegaron al extremo de los golpes uno cayó desmayado y el otro sufrió heridas en la cabeza producto de la brutal agresión los jóvenes al enterarse que la policía nacional tenía conocimiento del caso y que estaban a punto de llegar inmediatamente abordaron los vehículos y se retiraron del sitio en días atrás se registró una situación de agresión en un bar capitalino donde un joven por poco pierde la vida al ser golpeado por cinco sujetos dos ya están detenidos en acción 10 Ronald Rodríguez Solís en Condega el violento choque entre dos motos cobró la vida de un joven de tan solo 18 años y dejó con graves lesiones a su acompañante de 22 detalles con nuestro corresponsal Julio César Rivera un accidente de tránsito se registró a eso de las dos de la madrugada de hoy en la entrada al acto comunidad de Santa Rosa su dirección del municipio de Condega David Ruiz de 18 años de edad originario de la comunidad de Plan de Grama quien conducía su motocicleta resultó muerto mientras que su acompañante José Ramón Ruiz de 22 años de edad resultó con fractura en su miembro inferior derecho y golpes en diferentes partes del cuerpo se conoció que el ahora oxiso hace cuatro días había comprado su moto el fallecido y su acompañante viajaban de la ciudad de Condega a la comunidad de Plan de Grama pero al llegar a la entrada de la comunidad del acto salió otra moto que era conducida por un ciudadano que solo se conoció con el apellido de Hernández y es originario de la ciudad de Condega este venía acompañado de otra persona ambos salieron ilesos la policía nacional está investigando el caso para conocer quién es el responsable o quién provocó el accidente que deja un muerto y un lesionado desde Condega les informó Julio César Rivera Monzón gracias por informarse con nosotros en un momento regresamos continuamos con más noticias bomberos aún no determinan las causas de un incendio que consumió parcialmente una casa en el sector de la plaza Julio Martínez en Managua tenemos todos los detalles con Xochitl Mendoza un aparente cortocircuito pudo haber provocado un incendio en una vivienda ubicada de la plaza Julio Martínez una cuadra al norte 75 baras abajo el inmueble estaba deshabitado pues sus dueños habían salido desde horas de la mañana fueron sus vecinos quienes vieron salir humo de la casa y rompieron los candados para sacar algunos enseres y que no fuesen consumidos por las llamas apoyarlos a ellos no, no, no se sabe porque la casa estaba cerrada nosotros entramos para apoyarlos vos sabes ¿el dueño de la casa? no está no hay nadie no hay nadie ¿cómo se llama la familia que vive aquí? bueno, el dueño el dueño se llama Eriadán Martínez de ahí no sé la mujer se llama Yami Yami no sé solo eso quién sabe todo puede pasar ¿con cuántas personas vienen a colaborar? todo casi todo el barrio todo el barrio el siniestro solo dejó daños materiales y fue sufocado por miembros de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua serán ellos mismos quienes se encarguen de determinar qué fue lo que lo provocó alrededor de 40 metros cuadrados estructuralmente sí se convocionaron totalmente y alrededor de otros 40 metros lo que fue dañado fue prácticamente lo que es el cielo raso ya está extinguido cuatro medios contra incendios entre ellos autos citerna y citerna de abatecimiento con 20 fuerzas del cuerpo bombero unificado hemos logrado la extinción muy importante que logramos evitar que las llamas afectaran las viviendas colindantes labor inicialmente la extinción después refrescar el área para que no generar temperatura que inicie el incendio y posteriormente viene lo que es la investigación de nuestros peritos en conjunto con nuestra policía nacional que vamos a eso a proceder a la investigación del incendio preliminarmente no tenemos ningún dato antes de salir de las viviendas es importante hacer una debida revisión para evitar hechos como este aseguró el comandante Daniel Bado lo que es el sistema eléctrico cualquier fuente de inición como es llama estarla controlando supervisión a diario de las fuentes del GLP las cocinas en su debido mantenimiento todo lo que es también aquellos sustancias que nos pueden generar un incidente incluso con la niñez es muy importante que estemos haciendo una autoavaluación en nuestros hogares de manera integral para evitar incendios en esta época las familias acostumbran a salir fuera de su vivienda fuera de Managua y es importante que dejen todo en orden lo que es el sistema eléctrico muy importante los breakers sin sistema eléctrico prácticamente que abasteca la red eléctrica es recomendada la vivienda a un familiar a un vecino para evitar cualquier situación con imágenes de Erasmo Hernández Xochitl Mendoza Acción 10 un hombre de 53 años se convirtió en la víctima mortal número 49 de los accidentes de tránsito en Chontales al estrellarse en su moto contra un taxi frente al hospital Asunción en Juegalpa nuestro corresponsal Marvin Miranda con la información completa un accidente de tránsito ocurrido frente a las instalaciones del hospital Asunción de Juegalpa dejó a un motociclista muerto la mañana del jueves 26 de diciembre al impactar en el costado derecho de un taxi nosotros nada más salimos a ver y él ya estaba fallecido eso fue algo rapidísimo no se supo si el conductor venía en estado de la muerte no, no, no se supo nada cuando ya se lo vimos ya estaba tirado sin vida solo miré que él pegó en la puerta del taxi el motociclista él viene de aquel lado y el taxi viene de este lado entonces el taxi viene subiendo y el motociclista pegó ahí en la puerta del carro y salió volando el motociclista y cayó allá de aquel lado el conductor del taxi Silvio Arana afirmó que el motociclista venía a exceso de velocidad y cuando él giró a su izquierda no lo miró y solo sintió el impacto yo vengo detrás de una camioneta y yo voy a golpear cuando miré que viene el más achuciado yo no lo vi cuando percaté pegó el pijazo aquí no puede correr más de velocidad tiene que ser de 20 a 30 porque estamos enfrente de un hospital de enero a la fecha en Chontales las estadísticas registran 49 personas fallecidas en accidentes de tránsito les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla hombre sufre severas lesiones tras ser impactado por un carro en el sector del seminario tenemos todos los detalles con Ronald Rodríguez Solís con severas lesiones en su cuerpo un hombre de identidad desconocida fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca luego de ser impactado por un carro cuyo conductor de nombre John Ríos de 29 años supuestamente hizo hasta lo imposible por esquivarlo pero se le fue difícil dado que el ciudadano se cruzó de forma imprudente al indigente se le metió al brother lo levantó en el aire le quebró las dos piernas la tiga el peroné y el tobillo tiene que ver algo también imprudencia si la imprudencia si rápido el brother y ahí vos sabes los traguitos de ayer y de hoy prudencia el peatón si si anteriormente ya se le había cruzado a otro vehículo eso dicen los muchachos que se le había cruzado a otro vehículo pero hasta lo imposible por sacarlo las autoridades policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones de este caso que tuvo lugar de los semáforos del seminario una cuadra a lago en Managua con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís gracias por continuar en nuestra fiel sintonía para el economista y abogado Luis Núñez las sanciones interpuestas por el gobierno de Estados Unidos contra los hermanos Ortega Murillo establecen serios daños económicos a la familia presidencial José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte para el abogado periodista y economista Luis Núñez del gobierno de Ortega Murillo ya quedan pocos en la lista de sancionados por Estados Unidos y Europa producto a las acciones inhumanas cometidas desde el 18 de abril del año 2018 Estados Unidos es un país que actúa con mano de hierro cuando lo va a hacer nosotros vemos todos los resultados como ha sido su política de bandazos a lo largo de la historia Estados Unidos a veces no entiende de razones y van resolviendo los problemas a veces desde el punto de vista diplomático otros desde el punto de vista de la fuerza y no hay que descartar pues que realmente se vayan endureciendo y vaya arrastrando no solamente ellos sino vayan arrastrando por el otro bloque y ahora tenemos la Unión Europea tenemos al bloque de países de Sudamérica y poco a poco esto va a ir golpeando cada vez más al gobierno la empresa privada está hoy más que nunca entre la espada y la pared uno de los golpes más duros que podemos recibir ahorita es la revisión de los tratados comerciales con Nicaragua porque eso ya va a comenzar a golpear al sector privado porque son ellos los que exportan y son ellos los que importan aquí el Estado no importa nada ni exporta nada es el sector privado entonces ya los mensajes que se están mandando ya no solamente es para el gobierno sino también para la empresa privada que tiene que tomar también medidas alrededor de exacto tienen que saber ahora si tienen que comenzar a hilar de verdad como una oposición o si van a irse con el gobierno o sea aquí es un momento de decisiones ¿por qué las sanciones no tocarán al presidente Daniel Ortega? porque si Estados Unidos sanciona a Daniel Ortega por ejemplo inmediatamente tienen que romper relaciones con él o sea no puede tener relaciones con alguien que está sancionado por ellos mismos o sea es como un contrasentido es decir no lo puede sancionar porque no puede o sea inmediatamente tiene que decir bueno está sancionado y hasta aquí llegamos nosotros también pues es decir yo creo que ahí pues Estados Unidos tiene que ser más diplomático más político y no creo pues yo me imagino que el Congreso tiene suficientes asesores como para analizar todas esas situaciones yo creo que Estados Unidos está convencido que las intervenciones militares son costosas son de resultados impredecibles entonces Estados Unidos ahora creo que ha aprendido la lección en Medio Oriente y todo eso y por eso Trump a pesar de ser un tipo muy agresivo ha sido muy cauteloso es contradictorio ahora Estados Unidos no es que se va de cabeza bueno este ya no lo aguantamos vamos a caerle por ejemplo en el caso de la FIFA es interesante porque la FIFA nadie se esperaba que hicieran todo lo que hicieron los agarraron a todos en un hotel de Suiza los acusaron de corrupción giraron órdenes de captura contra todos ellos eso nunca había pasado la FIFA nunca la había tocado a nadie nadie cantidades yo creo que son bodegas enteras de denuncias contra la FIFA las que se acumularon durante los más de ciento y restos de años que tenían pero nadie se atrevió a hacerlo llegaron a esto y entonces pero aparte de eso mira que interesante los capturan a toditos están presos en Suiza Suiza dice que los va a juzgar a todos y Estados Unidos les dice que no y Suiza es un país neutral y todo lo que vos querrás decir y donde están todos ellos todos están en Nueva York a toditos se los llevaron para Nueva York a las cortes de Estados Unidos un juez de Nueva York dijo que eran que era jurisdicción de ellos y los mandó a traer y todo eso y los suizos se quedaron sin nadie es decir estamos en tiempos diferentes pero aún cree que es momento que el gobierno dé un nuevo giro al país yo sigo creyendo que las negociaciones están también a tres bandas es decir yo no creo que el gobierno no esté negociando yo creo que sí está negociando están negociando y creo que es el momento sí el momento es el momento realmente de tomar decisiones están a tiempo yo creo que están a tiempo de tomar decisiones muy importantes incluso la oposición tiene que ser muy madura a la hora de hacer de hacer negociaciones creo que ya pasó el tiempo de estar haciendo comunicados de pedimos elecciones adelantadas y esas cosas yo creo que ya ya es tiempo de entrar a fondo a una negociación no se descarta que el gobierno norteamericano gire órdenes de captura a nivel internacional para algunos de los que figuran en la lista de sancionados con cámara de Erasmo Hernández Josia Fran Sánchez Acción 10 pese a la falta de fluido eléctrico ni agua potable la parroquia San Miguel de Arcángel no detiene sus actividades religiosas de diciembre Jocelyn Rojas nos tiene más detalles iluminada por cientos de velas así celebró el padre Edwin Román la misa de noche buena en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya misma que hasta la fecha lleva al menos un mes y medio de estar sin el servicio de energía eléctrica Los católicos todos los cristianos celebramos con mucho júbilo esta fecha tan hermosa el nacimiento de nuestro redentor el templo no ha estado oscura totalmente porque se ha visto iluminado por todas las velas que han traído los fieles esa noche ha sido una noche muy hermosa a pesar de que no contamos con la energía eléctrica sin embargo los fieles han traído veladoras velones y ha sido una noche muy hermosa parte de la sedia o la persecución de la iglesia no debemos de amedrentar lo católico durante la homilía el padre Edwin Román comparó el sufrimiento que vive en Nicaragua con los dolores de una mujer en labor de parto en las oraciones pidió por la libertad de los presos políticos y los exiliados además de enviar un mensaje al gobierno está celebrando su navidad entre comillas ha celebrado su purísima entre comillas aquel que dice que supuestamente ama a Cristo y persigue a la iglesia no es cristiano aquel que que mata a su hermano no es un cristiano elige un día que no cree en locura pues en oscuras nadie le exige que creas en nosotros pero si le recomiendo de que si él dice ser cristiano que existe un mandamiento que dice no matarás si él dice ser cristiano que recuerde que existe el infierno también el padre Edwin Román ha sido uno de los sacerdotes más destacados de la ciudad de Masaya por unirse a la lucha brindando acompañamiento a las víctimas de la represión en acción 10 Jocelyn Rojas en otros temas ya están en venta los viejos los tradicionales muñecos rellenos de pólvora que son quemados como parte de un ritual de purificación que celebra la llegada del año nuevo detalles con Jocelyn Rojas los nicaragüenses se preparan para despedir el 2019 este próximo 31 de diciembre y recibir el año nuevo con una serie de tradiciones entre las que destacan la quema del viejo como símbolo de olvidar todas aquellas cosas malas que ocurrieron en los pasados 12 meses y renovar la fe y esperanza que los futuros días tienen que ser mejores en los puestos de pólvora los muñecos que representa el año viejo ya están a la venta los precios varían en dependencia de la calidad el de un costo económico que podría exilar entre los 600 700 cordobas es un muñeco que no va preparado te lo llevas normal y luego tú compras el producto y lo cargas de pólvora y el ya preparado que nosotros lo hacemos aquí tiene un costo entre 1100 y 1200 cordobas dependiendo del producto que se le va a introducir al cuerpo el muñeco y a ese como te repito ya tiene un costo más elevado se da para para lo que es la tradición de que se ve el año se ve el muñeco y quemamos el muñeco el año viejo decimos nosotros y aquí tenemos pues esperando de que también sea una buena venta referente a los muñecos porque tenemos nosotros tenemos un promedio de venta de 15 de 10 a 15 muñecos y todavía no hemos arrancado no han vendido ni uno todavía no hemos vendido ni uno pero si hay esos clientes de que ya es tradicional venirnos a llevar mientras tanto el reporte de venta de los comerciantes de pólvora para esta navidad asegura que es de un 80% no es una mala venta es una venta regular y esperamos superarla lo que es para el 31 de diciembre en comparación al año pasado podemos tener un promedio parejo un promedio igual a excepción del 7 de diciembre que fueron bajas las ventas fueron bajas las ventas con el año pasado si estuvieron bajas pero ahorita 24 de diciembre lo que paramos al tiempo pasado al año pasado y esperamos superarla lo que es el 31 de diciembre también los comerciantes de este producto esperan que las ventas mejoren para este fin de año su estadía en los puestos es hasta el 6 de enero con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jocelyn Rojas esta navidad cientos de ciudadanos disfrutaron de las aguas del balneario de Jiluá donde el día transcurrió sin mayores incidencias veamos Jiluá es uno de los balnearios más cercanos para los managuas muchos aprovechan este 25 de diciembre para refrescarse en las aguas de este popular centro recreativo algunas personas que estaban en el lugar comentaron que es la primera vez que lo visitaban ando mi esposa y unos amistades amigos más chavalos ¿desde que hora vinieron? ellos se vinieron a las 6 de la mañana y yo vine como a las 10 ¿de que parte de Managua? ¿vienen de acá de Managua? sí, sí venimos de ahí de famosa tierra prometida frente a los juzgados año con año acostumbran visitar este centro recreativo para ser honestos por la primera vez que vengo aquí ¿y cómo ven el ambiente? pues para serte sincero no lo miro tan fuera de de serie pues vos sabés que cuando estás fuera de serie es que está bastante gente pero poca gente mire yo no es como lo lo promocionan pues ando con mis hijos y mi esposa ¿de que hora vinieron? bueno venimos temprano venimos como a las 7 7 y media ¿de un de acá de Managua? no, aquí nomás de su asandino ¿año con año acostumbran ustedes a venir? no, este primera vez pues que visito la estoy pasando chévere estamos paseando sanamente cero vicios cero todo más que todo para dar una oportunidad a los niños de que su crecimiento vaya en desarrollo normal que salgan que paseen normal todo tranquilo ¿de qué lugar viene usted? del kilómetro 10 y medio de Queretera Sur este día también es aprovechado por algunas personas para generar ingresos y es que aunque las ventas no están de lo mejor esperan que puedan mejorar en el transcurso del día ¿está frecuente venir a vender? sí, bastante bastante ¿y cómo está la venta? ahorita está friona pero esperamos que en el transcurso del día mejore ¿a qué costo ando ofertando? ando a 70, 80 y a 100 la más cara cabe destacar que durante el tiempo que este medio estuvo en el lugar no se observó la presencia de agentes de la policía ni de la Cruz Roja quienes podrían resguardar la seguridad de los visitantes con imágenes de Erasmo Hernández Xochitl Mendoza Acción 10 y siempre en este mismo tema poca afluencia de veranientes a los balnearios de Mazachapa y Pochomil el 25 de diciembre en comparación con años anteriores el reporte con nuestro corresponsal Erick Hurtado estas imágenes son evidentes de la poca afluencia de veranientes en los balnearios de Mazachapa y Pochomil el 25 de diciembre en comparación con años anteriores hoy que vine pues como todos los años he venido con mi familia la verdad de las cosas es que hay una gran diferencia no hay mucha gente se considera que la visita de pocos bañistas a estas populares de Mazachapa y Pochomil del municipio de San Rafael del Sur se debe a la crítica situación económica que afecta al país la verdad que está afectando bastante al país este problema sociopolítico económico que estamos viviendo los trabajos tan escasos y prácticamente estamos sin dinero la mayoría desde Pochomil les informó en Acción 10 Erick Hurtado Urbina nos separamos un breve instante enseguida regresamos gracias por su fiel sintonía la caravana Navidad para Compartir de Fundación 10 llevó juguetes y alimentos a cientos de familias de al menos 10 comunidades del país tenemos todos los detalles con Jairo Castillo gracias Nicaragua por ser parte de la campaña Navidad para Compartir con mucho éxito se desarrolló este año la campaña Navidad para Compartir de Fundación 10 se llevó alegría a más de 10 comunidades del país la última correspondió en el municipio de Ticuantepe en el sector de las Pitayas los niños participaron en diversas actividades se llevaron sus paquetes de caramelos de caramelos ¿Ven a regalar una patineta así como esta? no ¿Estás feliz con tu juguetito? si ¿Vas a hacerlo mandado con esta patineta ahora? si probala queremos ver dale 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 ¿te gusta ese muñeco? ¿te gusta ese muñeco? ¿te gusta ese muñeco? ¿te gusta ese muñeco? wow algo que conmovió durante la actividad fue que una señora no pudo contener las lágrimas a cantar la música de Fundación 10 porque esto le recordó a su madre quien descansa ahora en la paz del señor se esconde una luz ha llegado el momento en la actividad se entregó a los ancianos un pollo entero para que prepararan una rica cena navideña sumado a este el paquete de alimentos además ¿qué le parece que se acordaron de ustedes de Fundación 10 en esta campaña navidad para comprar estamos entregando otro pollo navideño y su paquete de alimentos a esta señora ¿cómo se llama usted? Rosa Carver doña Rosa ¿qué le parece este paquete de alimentos que le está a Fundación 10 se lo gasto este regalo para hoy y ese apoyo a las empresas privadas también ¿cómo va a ser el pollito? con papa tapado que rico llego entonces para comer oigan agradecemos a las empresas a la población en general por el gran apoyo brindado a Fundación 10 en este año nos comprometemos en este 2020 a seguir atendiendo con mucho amor los casos que a diario recibimos en las instalaciones porque nuestro principal objetivo es continuar sembrando esperanzas y cosechar sonrisas navidad para compartir sembrando esperanzas cosechando sonrisas con imágenes de Néstor Castro para Fundación 10 Jairo Castillo gracias Fundación 10 por el apoyo a los más necesitados en comparación a otros años la Cruz Roja Nicaragüense reporta una disminución de servicios prestados este 24 y 25 de diciembre y ninguna persona quemada por manipulación de pólvora José Abraham Sánchez con el reporte este 24 y 25 de diciembre Cruz Roja Nicaragüense reporta un considerable incremento en accidentes de tránsito principalmente con motociclistas pero no se registran niños o adultos lesionados por la manipulación de juegos pirotécnicos en el caso del 24 de diciembre a nivel nacional se realizaron 80 servicios en total verdad de estos servicios 56 pertenecen a los departamentos y 24 se atendieron aquí en Managua cabe destacar que de estos 80 servicios 15 fueron por accidentes de tránsito en el caso del departamento de Managua se atendieron 8 accidentes de tránsito y en el caso del departamento 7 dos de estos accidentes perteneceron a colisión de motos motocicletas y el resto de accidentes fue por vehículos particulares también es importante mencionar que en el caso de los departamentos los accidentes se dieron en carretera hicimos alrededor de 15 atenciones por emergencia médica en el caso del 25 de diciembre nosotros realizamos a nivel nacional 111 servicios 70 de estos servicios pertenecen a los departamentos y los 41 restantes pertenecen a Managua de estos 111 servicios 20 son de accidentes de tránsito 10 en Managua y 10 en los departamentos de igual manera como el 24 es importante destacar que fueron en carretera estos accidentes en los departamentos por la parte de los balnearios la filial de León y Chinandega brindaron servicios en este caso se reportaron tres personas rescatadas con vida y un niño extraviado y un niño entregado es decir esos fueron las mayores relevancias Cruz Roja Nicaragüince también analiza las cifras en comparación al año pasado el 24 de diciembre el año pasado tuvimos 84 es decir cuatro servicios más por accidente de tránsito tuvimos un accidente de tránsito más y una persona fallecida el 24 de diciembre este año no tuvimos el 24 personas fallecidas en el caso del 25 con respecto al año pasado dimos más servicios este año el año pasado dimos 100 servicios este año dimos 111 y se incrementó accidentes de tránsito en ambos en ambos años no se reporta personas fallecidas el 25 de igual manera en los dos años tampoco se presentan personas con quemaduras de igual manera están listos y con suficiente capacidad para brindar sus servicios el fin de año y comienzos del 2020 con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 es momento nuestro espacio de servicios sociales con Jocelyn Medal a nuestras instalaciones llegó el joven Miguel Ángel Oasis Garaus de 31 años de edad que hace 6 años padece de una enfermedad llamada úsera varicosa le pide a las personas de buen corazón que se le ayudan con leche especial en chur una silla de rueda o unas muletas ya que él no cuenta con los recursos necesarios él es podre no tiene para comprar su leche pero el chur no tiene para su muleta no tiene para su silla de rueda su mamá es muy podre de recursos bajo solicito de su colaboración para poder operarme una una úlcera varicosa eso me vino prácticamente por me orinó una araña prácticamente se me fue ampliando si usted amigo televidente desea ayudar al joven se puede dirigir a la siguiente dirección barrio Arlección del restaurante El Madroño una cuadra al este una cuadra al norte en Managua o al número 87667023 con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10 Jocelyn Medan Canal 10 líder en eventos celebró la navidad con cientos de nicaragüenses en una actividad realizada en Plaza Inter detalles con María Esther Ordóñez la navidad es una época para compartir y disfrutar en familia por ello Canal 10 regaló a los nicaragüenses este 25 de diciembre la noche mágica del 10 donde los niños y adultos pudieron vivir momentos de alegría al disfrutar de los diferentes shows preparados para brindar un momento ameno a los presentes la actividad la actividad se contó con diferentes dinámicas entre ellos la presentación de payasos que lograron hacer reír a grandes y pequeños para abajo que siempre lo sigan haciendo ¿qué más le gustó? ¿qué fue lo que más le gustó? todo, todo, todo no hay nada que no me haya gustado todo me gustó porque estuvo excelente y quedó más y quedó más más y más ¿qué le parece el show de luces que viene ahorita? actual buenísimo para que el otro año sea mejor pero este año excelente ¿qué es lo que más le ha gustado? todos los premios los bailes ya distrae a la familia a los niños muy bien todo muy lindo todo una actividad bien linda para los niños para que se diviertan incluso para los adultos también le parece algo lindo en la noche mágica de la navidad no podían faltar los juegos pirotécnicos el evento fue realizado gracias al patrocinio de detergente en polvo espumil María Esther Ordóñez Acción 10 Es momento de pausa comercial y al regresar más noticias punto y final a nuestras noticias gracias por habernos acompañado buenas tardes